Baby, te invítame un trago de tequila Sabes que eso me pone loca Y me presentes cosas ricas Deseo que tus labios y los míos hoy se coman a besos En la cama de la habitación teniendo sexo Pero pa' eso lleva un proceso Dale un tequila, dale dos tequila, dale tres tequila Abajo, arriba Échale tequila, dale dos tequila Dale tres tequila, pa' que la nota la ponga tranquila Un chupito, dos chupito, tres chupito 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 Te gusta que lo repita Un chupito, dos chupito, tres chupito 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 Con la cola, con la cola, con tremenda pistola. Baby, tu papaya, ¿cómo va a ti ahora? Células misas y te ponen las musiconas. Para que te bailes y te pongas putona. Dale un tequila, una más. Dale dos tequila, dale dos más. Dale tres tequila, bacheteo. Abajo, arriba, échale tequila, una, una más. Dale dos tequila, dale dos más. Dale tres tequila, dale tres más. Para que la nota la pongan tranquila. Un chupito, dos chupitos, tres chupitos. Un chupito, dos chupitos, tres chupitos. Un chupito, dos chupitos, tres chupitos. Te gusta, te lo repito. Un chupito, dos chupitos, tres chupitos. Un chupito, dos chupitos, tres chupitos. Un chupito, dos chupitos, tres chupitos. Te gusta, te hacerte rico. Deseo que tus labios y los míos hoy se coman a beso. En la cama de la habitación teniendo sexo. Pero pa' eso, llevo un proceso Dale un tequila, dale dos tequila Dale tres tequila, dale tres más Abajo, arriba, échale tequila Dale dos tequila, dale dos más Dale tres tequila, dale tres más Pa' que la nota le ponga en tres tequila Célula Music, Unic, los demonios de la fama La crema, candela, agua Patrón, The Songkicks, FMM, DJ Con, EFORPORATION Chupito, dos, chupito, tres, chupito Chupito, dos, chupito, tres, chupito Chupito, dos, chupito, tres, chupito El Tico, pa' Puerto Rico Chupito, dos, chupito, tres, chupito Chupito, dos, chupito, tres, chupito Chupito, dos, chupito, tres, chupito Te gusta, se hace tan rico